¿Estás listo para emprender online y crear tu propio negocio? Quédate hasta el final de este vídeo. Te voy a mostrar los 7 pasos esenciales para iniciar tu negocio en Internet de manera efectiva. Aprenderás cómo investigar tu mercado, crear un plan de negocio sólido y establecer tu presencia en línea. No pierdas la oportunidad de alcanzar en éxito en línea y comienza hoy tu negocio. Mi nombre es Tony Herrera y estás en el canal de eMarketerSocial. Bienvenido al vídeo 7 pasos para iniciar tu negocio en línea, guía completa para el éxito. Como te he dicho en la introducción, te voy a enseñar cuáles son esos 7 pasos esenciales que debes seguir para emprender online iniciando tu negocio en Internet de una manera efectiva. Primero te los voy a enumerar y después te explicaré cada uno de ellos brevemente. Los pasos son los siguientes. Paso 1. Identifica tu nicho. Paso 2. Diseña tu estrategia de negocio. Paso 3. Crea un plan de marketing. Paso 4. Construye tu presencia online. 5. Desarrolla tu producto o servicio. 6. Lanza tu negocio. 7. Promociona tu negocio. Pero antes de entrar a explicarte de forma breve cada uno de estos pasos, quiero pedirte que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Que me dejes tu like pulsando sobre el icono del pulgar hacia arriba. Que actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que iré publicando haciendo clic en la campanita. Y que me dejes tu comentario y compartas el vídeo si crees que puede interesarle a alguien. Y en segundo lugar decirte que en el blog de mi sitio web vas a encontrar un artículo en el que vas a poder ampliar en texto lo que te explico aquí. Para ello accede a emarketersocial.info barra blog y suscríbete. Bueno, comencemos por el paso 1. Identifica tu nicho. Es importante que identifiques un nicho específico en el que quieres enfocarte para asegurarte que tu negocio tenga un público objetivo claro y una base sólida. Investiga diferentes mercados y busca una oportunidad de negocio donde puedas ofrecer un valor único. Veamos ahora el paso 2. Diseña tu estrategia de negocio. Una vez que hayas identificado tu nicho, es hora de diseñar una estrategia lógica para tu negocio. Esto incluye definir tus objetivos, tu modelo de negocio y cómo planeas monetizar tu negocio. El paso 3. Crea un plan de marketing. Un plan de marketing sólido es esencial para asegurar que tu negocio tenga éxito. Investiga tu público objetivo. Desarrolla una estrategia de contenido y crea un calendario de marketing para promocionar tu negocio. Veamos ahora el paso 4. Construye tu presencia en línea. Es importante establecer una presencia en línea para tu negocio, ya sea a través de un sitio web, redes sociales o ambos. Asegúrate de que tu sitio web sea fácil de navegar y que tu presencia en las redes sociales sea coherente con tu marca. Paso número 5. Desarrolla tu producto o servicio. Una vez que hayas establecido tu presencia en línea, es hora de desarrollar tu producto o servicio. Asegúrate de que sea de alta calidad y de que se adapte a las necesidades de tu público objetivo. Paso 6. Lanza tu negocio. Es hora de lanzar tu negocio al mundo. Utiliza tus estrategias de marketing para promocionar tu negocio y asegúrate de que tu sitio web esté listo para recibir tráfico. Y paso 7 y último. Crece y escala tu negocio. Una vez que hayas lanzado tu negocio, es importante seguir trabajando en él para asegurar tu crecimiento. Escalabilidad a lo largo del plazo. Continúa investigando a tu público objetivo, mejorando tu producto o servicio y ajustando tu estrategia de negocio según sea necesario. Recuerda, suscríbete al canal, darle like a este vídeo y deja tu comentario si tienes alguna pregunta o sugerencia. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Por último, si este vídeo te fue de utilidad, compártelo y dale a me gusta. No te olvides de suscribirte para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en el canal. Si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios que con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Tony Herrera.